Vamos a convertir a fracción mixta, 24 onceavos. Primero, el que está debajo sigue debajo, igualito. Ahora, 11 por cuánto se debe multiplicar para acercarte a 24, pero sin pasarte? 11 por 3 se pasa, verdad? Entonces, por 2. 11 por 2, 22, y de 22 a 24 falta 2, y eso viene aquí arriba. Y ahí termina. La misma idea debajo, el 7, abajo, 7 por cuánto para 34? 7 por 5 se pasa, entonces por 4 que sale 28, y de 28 para 34 falta 6, y viene acá arriba y listo. 4 enteros, 6 séptimos, y ahí termina.